Hey, muchachos, ahí viene, tenía el honor Los chavos de por mi barrio se contagiaron Y gozan con una frase muy popular Las chicas de pantalones muy entallados Resultan las preferidas de Cotorreal No importa si es monumento, bonito o fea Ay, doña Leonor, ay, doña Leonor, dicen al pasar Caramba, doña Leonor, cómo se le nota Caramba, doña Leonor, se le mira todo Caramba, doña Leonor, cómo se le nota Caramba, doña Leonor, ay, doña Leonor Adiós, doña Leonor Algunas mejor prefieren usar vestido Ustedes mejor conocen la explicación Algunas se van de compras con su marido Las otras no hallan la puerta de salvación No importa si es una rubia, morena o blanca Ay, doña Leonor, ay, doña Leonor, dicen al pasar Caramba, doña Leonor, cómo se le nota Caramba, doña Leonor, se le mira todo Caramba, doña Leonor, cómo se le nota Caramba, doña Leonor, ay, doña Leonor Caramba, doña Leonor, cómo se le nota Caramba, doña Leonor, cómo se le nota Caramba, doña Leonor, se le mira todo Caramba, doña Leonor, cómo se le nota Caramba, doña Leonor, ay, doña Leonor Caramba, doña Leonor, cómo se le nota Caramba, doña Leonor, se le mira todo Caramba, doña Leonor, cómo se le nota Caramba, doña Leonor, ay, doña Leonor